Vamos a llamar aquí al doctor Buen Rostro, el cirujano plástico de las estrellas que está aquí en Los Ángeles, que chicas más bonitas. Viene acompañado de las talías. Son mis enfermeras, vine desde la clínica Buen Rostro en Tijuana a convencerlo porque me lo quiero llevar, le quiero quitar ya esto. Oye, te vino a convencer con tremendas enfermeras, Raúl. El corazón lo tengo bien, hay otras cosas que tengo peor. No, todo bien, ya lo podemos llevar. Doctor, yo quería que usted hablara, porque hay muchas mujeres que nos están viendo en este momento, que usted sabe que se hacen cirugías plásticas todo el tiempo, y muchas que tienen miedo porque caen en manos de personas que verdaderamente después se las matan. Es correcto, no van con la persona indicada. A veces se seleccionan porque hay amistad o porque son famosos, pero no están realmente certificados. La experiencia hace la diferencia y eso lo encuentra en Tijuana en la clínica Buen Rostro. No, pero aparte de eso, hablando de, bueno, se dice una promoción solo aquí, pero bueno. Ah, muy bien. Hablando de lo que son los doctores en Estados Unidos, si tú eres una mujer y te quieres hacer algo, y te llaman, no que aquel lugar te lo hace por 5 mil dólares menos aquí en Estados Unidos, pero el doctor, ¿qué usted le diría a esta gente, doctor Buen Rostro? Escoja bien a su cirujano, verifique que sea realmente certificado por la asociación adecuada, y sobre todo, sobre todo vea su experiencia y vea su currículum, y decida bien. Yo sé que usted ha operado a mucha gente, incluido a Jenny Rivera, el papá de Jenny Rivera, muchas más que nos puede mencionar, nuestra reportera antes de Los Ángeles, que está aquí semirretirada, Jessica Maldonado, lo visita casi semanalmente. Pero, dígame una cosa, porque yo quería preguntarle de verdad, de verdad que esta barrida que yo tengo aquí, que yo he pesado 80 libras, 90, más cuando comenzó el programa, ¿esto se puede quitar sin problema? Sin problema, con seguridad. Don Agust, te estaba preguntando si se la podías colocar en alguna otra área del cuerpo. Bueno, parte de ella, la grasa se puede transferir a la pompis, si quieres. No, la pompis no. Pero, pero, yo voy contigo, me la paso a mí. Te la paso a mí. Va a tener esas dos enfermeras que la van a cuidar 24 horas al día. Doctor, buen rostro, gracias por estar con nosotros en el día de hoy.